Yo comencé como cocinero. Toda mi familia se dedicaba a otra cosa, principalmente son médicos. Y yo decidí ser la ovejita negra, ¿no? Entonces un día llegué y fue de, güey, pues yo no me quiero dedicar a eso. Entré a la carrera de gastronomía. Yo odiaba la pastelería, pero pues se me empezó a presentar. Dije, ¿sabes qué? Pues igual sí me quiero dedicar de lleno a la repostería. Pues justo en este inter, pues empiezo a ver el gelato en Italia. Me empiezo a enamorar del gelato, ¿no? Para mí el helado siempre ha sido como algo que se relaciona como a la familia. Como algo más de sentarte y disfrutar algo con gente querida. Entonces al decidir hacerlo de lleno, me especialicé y certifiqué como gelatayo. Ha sido un carrusel, un poquito un sube y baja. Hasta que ya formamos, creo yo, un estilo muy establecido hoy día. Que pues tenemos una carta cambiante. Y eso es bien complicado porque me dicen, ¿qué me recomiendas?